Mi nombre es Artur Escobar, soy profesor de antropología en Estados Unidos y en Colombia también. Les estoy enviando este mensaje de invitación a la conferencia de la Claxo de Medellín en el mes de noviembre desde la ciudad de Cali, donde me encuentro en el momento. Esta conferencia va a ser súper importante tanto para América Latina como para Colombia, para América Latina, porque a 15 años ya de gobiernos progresistas, llega un momento en que tenemos que empezar a evaluar el modelo y cómo nos movemos más allá de ese modelo. También en Colombia, cuando se empieza a hablar de post-conflicto, tenemos que empezar a aprender, a pensar este post-conflicto con categorías diferentes a las que crearon el conflicto. Entonces me parece que la conferencia general de la Claxo, donde estarán las personas más interesantes e importantes en América Latina, en muchos campos del saber, va a ser súper importante por estas razones. El tema particular en que voy a trabajar es tratar de articular, o la importancia de articular, tres perspectivas, la perspectiva de izquierda, perspectivas autonómicas que enfatizan lo comunal y los movimientos desde abajo realmente, sin mucha participación del Estado. Y finalmente la perspectiva que podemos llamar de la tierra, que son las perspectivas ecológicas, pero que entre la articulación de estas perspectivas, me parece, son necesarias hoy en día para realizar realmente el potencial que tiene América Latina, de presentar al mundo con un modelo nuevo, de ser, de pensar y de existir en el planeta. Así que esto lo discutiremos en Medellín y confiamos en que muchas de ustedes y muchos de ustedes puedan asistir. Muchas gracias.